Bienvenidos a este nuevo video, correctamente me llamo Aron Games, estoy pensando en chavales Vamos a este nuevo video rápido, correctamente, es un video tutorial Hoy les voy a enseñar cómo te vas a hacer tus fotos, imágenes y videos a tu computadora Lo primero que tienes que hacer es que con la entrada, la conexión a tu cable del cargador del iPhone Y hoy no te lo van a colocar a la computadora Lo primero que vas a hacer es decir, un chivoso Un chivoso para Instagram, un tipo este que es el Apple iPhone También te vas a utilizar un chivoso para la computadora de los storage, es decir, de la carpeta de la S&M Y nos vas a leer estas carpetas en Windows 10 Windows 10 es una de las mejores cosas que les tenemos en la beta Es un aumento por ser personal Por si no te lo pagas el like, no te lo comenten que no se funcione Os preocupo con cosas así Bueno, pues aquí no hablas de las carpetas Aquí chicos, pueden ver tus notificaciones, sus videos, todo lo que hayan descargado, me van a probar Y bueno, pues eso ve a eso es todo Aquí no podemos ponerlo nada más Asi que pueden ver si les he perdido el video Si no hablas de la segunda 하나 de las carpetas Si les he perdido el cubierto Si les he perdido la clutchita Si les he perdido el cubierto Si les he perdido el cubierto Aquí abajo, para ponerle el cargador de la plataforma A ti Es unipto con la primera Y nos datos de esta parte Unos datos de esta parte Así que Bueno, nosotros por eso estamos Nos vemos con el próximo video Pues ya si no les he perdido el juego Gracias por ver el video.